Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Denise Nid y les doy la más cordial bienvenida a su espacio Simplemente Ser Humano. Hoy hablaremos de un tema que seguramente muchos se sentirán identificados. ¿Cuáles han sido las repercusiones por el confinamiento de la pandemia, por el COVID-19 en la pareja? Encerrados juntos en casa, muchos de nosotros hemos visto aflorar la tensión en nuestras relaciones. Nos ha tocado hacer malabares para compaginar el cuidado de los hijos, las tareas domésticas y el trabajo, mientras nos preocupamos por la salud, las finanzas y el estado de nuestra comunidad y del mundo. Pero es que además la crisis global del COVID-19 también ha dejado a muchos navegando en una crisis doméstica a puerta cerrada. Ahora que comenzamos poco a poco a establecer una nueva normalidad, es un buen momento para valorar cómo nos ha afectado las medidas tomadas por motivo del COVID-19 en diferentes áreas de nuestra vida, pero particularmente en nuestra relación de pareja. Sabemos que cada pareja es un mundo y las condiciones en las que hayan pasado y están pasando el confinamiento también lo son. Pero en líneas generales se pueden dar dos tipos de escenarios. Parejas que lo han pasado juntos o parejas que lo han tenido que pasar en diferentes hogares por distintos motivos, ya sea porque no habían dado el paso para compartir vivienda o porque sus circunstancias laborales o personales no se los permitían. Pero en ambos casos han tenido que adaptarse a esta nueva situación tan diferente de la habitual. No es lo mismo convivir con tu pareja cuando ambos tienen compromisos, trabajos, salen de la casa, tienen planes, en definitiva una rutina que finalmente cuando pasan juntos es una pequeña parte del día, pocas horas, que cuando se hace 24 horas, los 7 días de la semana, encerrados en una misma casa. Del mismo modo, no es lo mismo mantener una relación pudiéndose ver cuando quieren y las responsabilidades lo permiten, que cuando tienen que estar un mes y medio, dos meses, muchos meses, sin poder entrar en contacto físico, aunque apenas lo separen unos kilómetros. Si además añadimos que estas condiciones no son elegidas, sino que son medidas impuestas por la pandemia, el impacto emocional que puede suponer aumenta exponencialmente. La satisfacción que existiera en la relación antes de resaltar al estado de alarma también influye. Para una pareja consolidada será mucho más llevadero lidiar con esta convivencia o separación temporal que si la relación ya arrastraba problemas previos. De hecho, se ha visto en otras ocasiones en las que las parejas conviven más tiempo de la habitual, como en periodos, por ejemplo, de vacaciones, que estas situaciones sirven de catalizador cuando hay problemas de fondo en la relación. Es decir, que los conflictos que antes pasaban desapercibidos o se toleraban, porque había estos periodos de vacaciones, pero luego regresaban a la cotidianidad y pues no se tomaban en cuenta, se hacen patentes en estas circunstancias y pueden ser el detonante de divorcios y separaciones. A diferencia de estos periodos, como les decía, de vacaciones, el confinamiento tiene otras características totalmente diferentes que aumentan la tensión que tienen que soportar las parejas. Porque, por un lado, las estrategias habituales con las que se suele contar para solucionar los conflictos pueden haberse visto limitadas por las restricciones que se han implantado. Por ejemplo, es más difícil encontrar un espacio donde calmarse antes de sentarse y solucionar estas disputas o poder tener un rato de socialización con otras personas que permitan ver desde otra perspectiva el problema y ver mejor el punto de vista. Al contrario, ahora estando confinados, estos tiempos, estos espacios de intimidad se desdibujan totalmente y no podemos tener este espacio de esparcimiento para poder relajarlos un poco tras una discusión. En parejas que se encuentran separadas será más difícil transmitir su amor, el cariño, las caricias y la ausencia de contacto físico finalmente puede llegar a tener ciertas repercusiones. En parejas con hijos o que conviven con familiares dependientes, la carga de trabajo puede ser mayor y, por lo tanto, mayor será el estrés emocional. En algunos casos, incluso se ha de compatibilizar el teletrabajo con estos cuidados. Además, si previamente existían distintas formas de entender la crianza de los hijos o diferencias en cuanto a la implicación de cada uno de los miembros de la pareja sobre la misma, el confinamiento puede haber hecho estallar estas disculpancias. Por no hablar que en esta situación los niños pueden estar mucho más inquietos y requerir más atención debido a la reducción de actividades donde poder dar rienda suelta a su energía y al cambio de las rutinas que estructuraban su día a día. Este cambio a la educación a distancia realmente ha tenido muchos problemas al interior de la familia. Sin olvidar que ante estas circunstancias de ambivalencia e incertidumbre, de preocupación por la salud, tanto propia como los demás, así como de inseguridad laboral por las medidas que se han tenido que tomar, son un caldo de cultivo para una mayor irascibilidad y menor tolerancia hacia los avatares de la convivencia. No quita que para algunos estas nuevas condiciones pueden haberles dado la oportunidad de crecer como pareja y de afianzar la relación. Por ejemplo, si la falta de tiempo en común era antes un problema, esta ocasión les puede venir como anillo al dedo. O si este tiempo juntos ha servido para conocerse mejor el uno al otro y conlleva por tanto una mejor comunicación y entendimiento mutuo. Sin embargo, todo parece indicar que las consecuencias negativas del encierro sobre las relaciones tienen mucho más peso las negativas que las positivas. De hecho, en China aumentaron las demandas de divorcio tras el confinamiento y se esperan que ocurra lo mismo en nuestro país. En cualquier caso, tomar medidas drásticas dejándonos llevar por las emociones no es recomendable. Ha sido una situación excepcional, inesperada y que durante mucho tiempo la convivencia haya podido ser difícil no implica necesariamente que estos conflictos que ahora mismo aparecen irresolubles no se puedan solventar y remediar. Para algunas parejas la progresiva vuelta a la normalidad va a ser suficiente para recuperar la armonía perdida. Sin embargo, para otras puede que esto no sea suficiente, especialmente si existían conflictos previos a la pandemia. En estos casos se pueden considerar otras opciones como la terapia pareja, por ejemplo, que ha demostrado su efectividad en la mayoría de las ocasiones, mejorando la satisfacción con la relación y la calidad de vida de cada uno de los miembros de la pareja. Las circunstancias son cada día más parecidas a las habituales, a las previas a la pandemia. Aunque queden ciertos aspectos de la cotidianeidad que se pueden ver afectados en general, iremos retomando poco a poco nuestras vidas, lo cual nos permitirá el acceso a más estrategias y posibilidades de las que disponíamos durante el confinamiento más estricto, cuando estamos en semáforo rojo. Por ello, es un buen momento para trabajar en nuestra pareja para paliar los posibles efectos secundarios que esta pandemia puede haber provocado en nuestras relaciones, impedir que se prolonguen en el tiempo y, si es necesario, buscar ayuda profesional para que nos ayuden en este proceso. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya sido de utilidad y, por favor, síganse cuidando. Muchas gracias.